Música Ok, puchungos, nos volvemos a mirar el día de hoy Que bonito que los veo, ya los extrañaba, que guapos están Todos, ninguno se me vaya a sentir, todos están guapísimos Y si están bendecidos, no Están guapísimos porque están bendecidos por Jehová, el Dios del Universo O Yahvé, el Dios del Universo O cualquier nombre que ustedes le den a Dios Porque es el mismo Dios, ok Pues en esta ocasión, ¿qué les parece que vamos a hacer? Unas mojarras fritas, pero especiales Nada de que avienten el aceite nomás y ya Nada, nada de eso Vamos a hacerlo de una manera Bueno, de la manera que yo lo hago Porque capaz que otra, digo de manera de no sé qué Y vienen me, y me, me Entonces, ¿para qué? Vamos a evitar eso Este, vamos a hacer unas mojarritas muy sabrosas Y ya, bueno, inmediatamente con los ingredientes Bajen, bajen, aquí estamos señoras y señores Aquí tenemos un chorrito de half and half, ok O de media crema o de leche Pueden ponerle leche de la que ustedes gusten, ok Aquí tenemos salinita, no tenemos harina blanca Pero tenemos harina de esta y de esta le vamos a poner Aquí tenemos nuestras dos mojarritas que ya están limpias Ya le quitamos las estas, las aletitas Por todos lados, ya le limpiamos por dentro Vean qué bonitas, bien limpiecitas Con poquito ajo que ya tienen por dentro Este y aquí están Le vamos a agregar a nuestras mojarritas Consomé, una cuchara de consomé Ajo molido, no sal de ajo Ajo molido, ok Aquí tenemos dos cucharitas de limón con las que vamos a lavar el pescado Pero aquí tenemos de este limón pepper Que es con el que lo vamos a sazonar, ok Bien, pues manos a la obra Para que estamos inmediatamente Vamos a empezar Vamos a lavar nuestro pescadito por fuera Con el limoncito, ok Bien lavadito Nada más por fuera Porque por dentro se supone que ya lo lavamos Lavamos bien nuestro Nada de que salgo para afuera, cuchunga Ok, aquí tenemos ya nuestro pescadito bien lavadito Que va a pasar ahorita Bien, vamos a cambiarlo de plato, ok Porque lo vamos a poner a secar Nada más que si yo estoy bien buena para Para utilizar platos, cuchungos Muy buena, ok Vamos a ponerle uno de estos de aquí Porque lo vamos a secar Vamos a secar Deja eso ahí, cuchunga Vamos a secar nuestros pescaditos Lo secamos Bien a gusto Miren, miren, miren que bonito Se supone que este procedimiento Nomás es para darle un De las toxinas que pueda traer, ok Le volteamos por el otro lado Lo secamos Por así ya que está bien sequito Vamos a ponerlo ya directamente en el plato Y vamos a empezar a sazonarlo Tiramos esto porque ya no nos sirve Dejen, le doy otra Ok Que bonitas mojarritas Están tan bonitas como ustedes, cuchungos Ok Vamos a batir nuestro ajo con nuestra Con nuestro consomé Si ustedes le quieren poner sal En vez de consomé Bienvenido, ok Este me parece que tiene sal Pero si tiene sal Pues ya no lo podemos usar Vamos a traer nuestra pimientita Bonita Ya saben que esta no se nos echa Para ningún lado Vamos a darle duro Con la pimienta Lo salpimentamos Por un lado Ok Le damos por un ladito Cuchungos Que les cuento, cuchungos Que ya somos catorce mil Cuchungos Bendito sea el dios del universo Y vamos a hacer más Porque aquí ustedes ya saben Que son los reyes Ustedes saben que aquí en mi cocina Solamente ustedes los rifan Y controlan, ok Aquí no hay nadie más que ustedes Que vienen de afuera Ni más Aquí están mis cuchungos Controladores, ok Ya saben que en el barrio Cuando alguien está muy, muy Que domina a todos los demás Los chulillos que dominan A todos los demás Dicen, oye, este rifa Y controla Así ustedes Están refando mi cocina Y controlando, cuchungos Le vamos a agregar nuestra sal Con el ajo Que ya le pusimos previamente, ok Ya nuestra mojarra Está abiertita de aquí Acuérdense siempre De hacerle sus cortecitos Que no se nos olvide Porque de repente Sí, cuchungos Porque por muy cocinera Que haya sido ustedes Tantos años Y muy negociante De no sé qué No sé cuánto De repente se le olvida Dicen que al mejor cocinero Se le Se le ve el tomate entero Cuchungos Así es de que no se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Para que su Su deste quede Bien rico Échenle entre las lonjitas Cuchungos Échenle entre las lonjitas También Que no se les olvide Vámonos Vean Ya vieron Vean Ahí nos quedó una Bien, 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 bien Ya lo pusimos Ya lo pusimos Bien puesto Por todos lados Por aquí también Que no se nos Ay Ahorita que estaba Que estaba Limpiando las mojarras Me llevé un dedo Cuchungos Ok Ya está todo bien Bien puesto Ay, nos faltó por este lado Cuchungos ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Tienen que avisar Cuando algo se esté olvidando Ustedes avisen Inmediatamente Pongan Pongan el grito en el cielo Cuchungos Pongan el grito en el cielo De que se me ando olvidando No sé qué No sé cuándo Bien Ya tenemos nuestras pechuguitas Aquí Bien bonitas Pues ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tiene Acuérdense Ya tiene Aquí ya tiene pimienta Tiene limón Tiene consomé Y ajo Ok Vamos a hacer la más bonita Cuchungos Bien Esto de aquí Se lo vamos a poner aquí adentro Ok Lo poquito que nos quedó Vamos a ponérselo aquí adentro Porque muchas veces Se nos olvida Se nos olvida Sazonarlo también por dentro Ok Vamos a poner nuestra mojarrita Que se moje bien De la lechita Ok Bien 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 mojadita Luego ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en nuestra harinita Que quede bien impregnada de harina Cuchungos No están mirando ¿Verdad? Ok Ahí está Ahí está Ahí está Quede bien impregnada 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 Totalmente Y ahora ¿Qué va a pasar? Se supone que ya tenemos La cazuela lista Puchungos Ya tenemos la cazuela lista Entonces Vamos a poner Nuestro mojarrón Nomás que dejen Dejen que se caliente un poquito Porque ya la tenía caliente Pero Como le bajé Ok Otra vez La misma tónica Puchungos La misma tónica Para este Ok Y vamos a andar moviendo el agua Puchungos Vamos a andar moviendo el agua Con este pescado Van a ver Cuando ustedes se pongan a prepararlo Van a mover el agua Van a mover el agua Van a ver Porque queda Y luego hace su arrocito blanco Ya saben Yo ya tengo mi cazuela lista Con mi arroz blanco Porque no se me duerme Puchungos No se me duerme Inmediatamente yo Loba Dicen por ahí Me pongo trucha Me pongo trucha Puchungos Nada de que se le Debe de andar durmiendo A uno Puchungos Porque camarón Que se duerme Que pasa Pues mejor ni les digo Puchungos Porque Pueden pasar muchas cosas Ok Ya terminamos Con nuestros pescaditos Que bonitos Que bonitos Ya ven Ahora vamos a lavarnos Las manos Puchungos Nos lavamos Nuestras manitas Ok Vamos a secarnos Con un Con una toallita Ok Ya esto ya Ya pasó a la historia Ahora si Paren 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 Vamos a freír Puchungos Pues aquí Puchungos Como ustedes se tienen que enterar De todo lo que está pasando En esta cocina Pues ya Vamos a poner Nuestros pescaditos A freír Ok Los tenemos que dejar freír Bien Por todos lados Todos y todos lados Y le vamos a bajar ¿Por qué le vamos a bajar? Porque queremos Que se doren Que se cozan los pescados Y no nomás Que se doren Ok Tienen que bajarle Para que se cueza bien El pescado Ok Ahorita que estén Estos pescaditos Bonitos Nos vamos a ver Puchungos Y los vamos a disfrutar Ustedes Y yo Esa es la palabra Porque ya pregunté Y ya me dijeron Que eran primero ustedes Y luego yo pues O sea Primero los princesas Primero los príncipes Primero y luego Bueno No discutimos más Por así mis puchungos Aquí estamos ya Con nuestras mojarras Pero listas 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 Ok Gachen 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 Para que vean Esta mojarra Que bonita quedó Vean Vean La vean La vean La vean La por todos lados Vean Ahorita Aquí tenemos Para nuestro Vamos a quitarle este Para nuestro arrocito blanco Tenemos aceite De aceite Este soya Ok Vamos a ponerle tantita Soya Tenemos También Aceite de De Aconjolí Es sésame Pero es aceite De aconjolí Ok Le ponemos Un poquito También Yes Y Aquí tenemos Un aliño Que hicimos Con Este Estas son Aceitunas Molidas Tantito Vinagre Pimienta Vinagre Y pimienta O sea Son aceitunas Vinagre Y pimienta Ok Y sal Al gusto Vamos a ponerle Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Yeee Pero que creen Se nos olvidó El tenedor Hombre Si no Como vamos Nosotros A Como vamos Nosotros A quitar Nuestra 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 mojarra Vamos a ver Yeee Esta mojarra Está que te Mordiera Muchachos Vamos a darle La vuelta Mire Vamos a quitarle Dos amiguitas Que se nos vinieron Por aquí Bien Cocidita Por todititos Lados Vean Ok Bien Vamos a Vanten Levanten 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 Mire que Este tiempecito Nomás no me da Chanta de nada De repente Está Soleadito Y de repente Está Pero oscuro Vamos con nuestra Mojarra Si la alinean De esta manera Les va a quedar Pero bien sabrosa Bien Bien rica Ok Y con estas mojadas No hay peligro Porque ustedes Saben que Nada más tienen Tienen la Espina del medio Y un poquito Aquí Aquí Un poquito Aquí en las orillitas O sea No son Realmente No tienen Mucha espina Bravo Está pero Deliciosa Ok Vamos a agregarle Una Poquita De nuestra ensalada Vean que rico Vamos a hacerle El favor A nuestro rocito Nuestra fresita Nos está dejando Cuchungo Rica Totalmente Deliciosa Y bonita Vean Con su ensaladita Bien cocida Y Que más le podemos pedir A la vida Nueces Nuestra ensalada Tiene Este De este rojo Betabel Tiene nueces Tiene aceitunas Nada más Y la lechuga Y la lechuga Bien 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 puchungos Pues ya ven Que sabrosas Que eran Nuestras mojaditas Y en un santiamel Si las quieren Dorar muchísimo más Pues es un gusto Hay después De las tareas Así nada más Metidas al aceite Que no tiene Ninguna ciencia Porque nomás Meten al aceite Y ya Ahora tenemos Que hacer nuestra oración Si Porque todos Tenemos problemas Cuchungos No me lo crean Pero todos Tenemos problemas Unos que Porque nos andan Corriendo de la casa Otros porque nos andan Corriendo del país Otros porque nos andan Corriendo De los vecinos Que ya nos dijeron Que ya nos vieron Entonces Vamos a orar Por todas las personas En Los Ángeles Que estamos indocumentadas O que están indocumentadas Este Y que No nomás en Los Ángeles Puchungos Pues donde quiera que estén Y que estén indocumentados Pues hay que hacerlo Necesita por ellos Porque Hijo Se siente bien gacho Puchungos En verdad No crean que no Este Me imagino Que las Bueno Yo no estoy Precisamente en Los Ángeles Pero las correteadas En las áreas de trabajo Puchungos Dios nos guarde Entonces Gracias te damos Señor Por este día Porque estamos Vivos Porque estamos bien Porque estamos viendo Este videíto Que usted me permite Padre Viva hacerlo Y también Le suplicamos Padre Por todos aquellos Que no tienen documentos Y que Se quieren Quieren permanecer En este país O en cualquier otro país Donde estén indocumentados De su mano Señor Ya que si usted Quiere que permanezcan Allí Van a permanecer Por mucho Que los quieran correr O sea Como luego dicen Aquí estamos Y no nos vamos Y si nos mandan Pues que pasa Puchungos Pues nos regresamos Y ya Pues no hay problema Entonces Nos vemos en el próximo video Ponganle like Mi Dios me los bendiga Bendiga su salud Bendiga su economía Y bendiga toda su familia Sus hijos Amén No sean ganchos Ponganle like